El otro día unos amigos me convencieron de que era fácil y se ganaba su buena plata Y entonces fui con la corbata de mi tío y pregunté si por ahí vendían drogas Y ahora bueno, estoy aquí detrás de esto, algunos días viene la Mari a visitarme Dime cuántas veces quieres que te lo repita Dime cuántas veces quieres que te lo repita A veces pienso que lo que hice, lo hizo otro Cuando en mi pieza veo el infierno en el que duermo El juez me dice que debería estar perpetuo Y que los años arreglarían mi conducta Dime cuántas veces quieres que te lo repita Dime cuántas veces quieres que te lo repita A ti he tomado un par de tragos o no sé cuántos Cuando me veo con un cuchillo en la mano Y en eso llega esa mujer a reclamarme Y no recuerdo cómo cayó mi su nombre Dime cuántas veces quieres que te lo repita Dime cuántas veces quieres que te lo repita Dime cuantas veces quieres que te lo repita Dime cuantas veces quieres que te lo repita